Grupo de Oro Presenta En el accidente murió el productor del videoclip, Daniel Segundo Martínez, mientras que el piloto Enrique Barragán y el copiloto Carlos Cervantes Vela, así como los tripulantes Luis Fernando Gutiérrez Lara y Pablo Gabriel Angulo Cázares, resultaron lesionados y fueron rescatados con vida. El secretario de Turismo Estatal, Roberto Monroy, señaló que los cuatro lesionados en el desplome del helicóptero fueron trasladados hacia Morelia para ser valorados médicamente, debido a que los primeros auxilios los recibieron en Pátzcuaro, pero sería en la capital michoacana donde se tenga un diagnóstico más certero de su salud. Donde pierde la vida el director del video, Daniel, un excelente director, excelente productor, y hay cuatro heridos, afortunadamente no son heridos de gravedad, vengo a estar con ellos hace un rato en Pátzcuaro, ya los están trasladando a Morelia, aquí simplemente se les dio una revisión, con lesiones menores entiendo yo, pero bueno habrá que esperar. Debido al accidente del helicóptero que cobró la vida del productor de un videoclip que realizaba TV Azteca, todo el personal de producción, así como el talento artístico, están abandonando la locación para trasladarse a la Ciudad de México. Poco a poco las camionetas de la televisora de La Jusco abandonan la locación de Siragüen, en uno de los vehículos el cantante Yair, visiblemente consternado por lo ocurrido, mencionó que no sabía que era lo que iba a pasar con el video, y el trabajo que estaban realizando en la zona lacustre de dicha población. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles e Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.